Con el talento de jóvenes músicos y el acompañamiento de comerciantes y comunidad del sector comercial, inició el recorrido de las novenas realizadas por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El Centro Popular Comercial fue el primer escenario de los cinco lugares en donde se realizarán las novenas de Aguinaldo durante la semana. En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús tendremos la oportunidad de en cinco lugares de la parroquia celebrar la novena de Aguinaldo. A las siete de la noche, hoy iniciamos en el CPC, es una oportunidad de llamar también la gente para que se acerque a estos lugares, para que colaboremos con nuestro comercio y luego que disfrutemos la alegría de la Navidad. El día de hoy lunes estamos aquí en el CPC, mañana martes estaremos en el Hueco Hogar, el miércoles estaremos en el Parque de las Palomas, el jueves estaremos al frente de la DIAN y el viernes terminaremos con una sorpresa en el Cristo Petrolero, siempre a las siete de la noche. Acá en el CPC estamos celebrando la bienvenida a la Navidad aquí en la plazoleta externa de la fase 2 del Centro Comercial Popular CPC. Entonces, gracias al Señor párroco acá de la Iglesia del Sagrado Corazón, Padre Rubén nos está acompañando hoy 18 de diciembre de 2023, entonces para celebrar una gran Eucaristía, dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos estar aquí firmes en esta Navidad, a pesar de tanto problema y de tanto obstáculo. A través de un mensaje de amor y reflexión, se invitó a la comunidad a prepararse para recibir al niño Jesús. Todos los barranqueños debemos disfrutarnos esta experiencia de la Navidad, nuestra ciudad se debe alegrar de verdad de recibir a ese Jesús nacido en el Portal de Belén, por eso los invitamos en todas las parroquias a participar de la novena y especialmente pues en estas noches donde la tenemos organizada desde la parroquia del Sagrado Corazón. Y segundo, preparar nuestro corazón para que Jesús nazca en medio de nosotros, solo Jesús puede transformar nuestra realidad, solo Jesús puede traernos la paz y la alegría que tanto anhelamos. El mensaje a todos los barranqueños es que tengamos mucha paz, mucha tranquilidad y ser todo el tiempo muy agradecidos con el Dios de la vida, con nuestro Señor, por permitirnos pasar por tantos problemas, por la pandemia de una cosa a la otra y gracias a Dios aquí estamos con los pies en la tierra y que sí, que sigamos adelante y confiemos mucho en Barranca y estemos siempre de la mano del Señor. Con la celebración de la novena de Aguinaldo en diferentes lugares, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús busca llevar un mensaje de amor, esperanza y renacimiento a todas las personas y comerciantes del distrito.